¿Qué es la medida de coerción? A la pastora Rosy Guzmán, al, ¿cómo se llama? A De Asa, al coronel De Asa, a otro, a un sargento, al hijo de la pastora, que es cabo también, a esos cinco, por año y medio de prisión preventiva, a Najayo. Najayo hombres, Najayo mujeres para la pastora. Y al mayor Girón, entonces, prisión domiciliaria y prisión domiciliaria en un lugar secreto. Obviamente que hay que cuidarlo. Y ahí están los del Ministerio Público. A la izquierda, Wilson Camacho, director de la PEPCA, y a la derecha estaba Jenny Berenice Reynoso, que es la directora de persecución del Ministerio Público. Vamos a ver, entonces, la condena. Adelante con la jueza. En cuanto al fondo de la solicitud de imposición de medida de coerción, impone a los ciudadanos Adán Benónica Cáceres Silvestre, Rafael Núñez de Asa, Tanner Antonio Flete Guzmán y Alejandro José Montero Cruz, de generales que constan, la medida de coerción establecida en el número 7º del artículo 226 del Código Procesal Penal relativa a prisión preventiva por espacio de 18 meses, a cumplir en el Centro Correccional y Rehabilitación Najayo hombres. En cuanto al imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez, impone a la medida de coerción consistente en arresto domiciliario consignada en el artículo 226 del Código Procesal Penal, precitado Código bajo custodia de la Procuraduría General de la República, autorizando a su vez que el manejo de la información del domicilio donde se ejecutará esta medida sea proporcionado al Tribunal Control del Proceso con carácter confidencial y se otorga el tratamiento de información clasificada, lo que implica la confidencialidad en su utilización sólo para fines de contacto y convocatorias a los actos procesales que fuere menester. Ordena que la decisión sea remitida por ante el primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, juez juzgado apoderado del control de la investigación. Fija la revisión obligatoria de las medidas de coerción impuestas para el día que contaremos a martes 10 del mes de agosto del año 2021. Ordena a la secretaria del tribunal la entrega de la presente resolución de manera íntegra a las partes presentes y representadas. Bueno, ahí está. Ahora hay un año y medio para estructurar el expediente porque fue declarado complejo. Es decir, todo lo que solicitó el Ministerio Público fue acogido por la magistrada. Bueno, son muchos los casos. Yo no sé cómo dan abasto para tanto, pero ya se estructurará este expediente y hay tantos pendientes que la verdad es que es difícil imaginarse cómo es que van a ser. Entonces, ayer se dio una noticia interesante. El Ministerio Público incorporó en el juicio del caso de Brecht 95 nuevas pruebas solo contra Andrés Bautista, dirigente del PRM. Fue presidente del partido. Vamos a ver. El Ministerio Público ha dicho y lo reitera en esta ocasión que sigue trabajando para desmontar completamente esta estructura de corrupción. Perseguiremos a todo el que el Ministerio Público encuentre evidencia de que se ha involucrado en sustraer fondos públicos que, repito, debieron ser dirigidos para mejorar la suerte de los hombres y mujeres que pertenecen a la Policía Nacional y al Ejército. Por lo tanto, el exdirector del SESUR ya ha sido citado. Nosotros seguiremos trabajando para desmontar esta estructura de corrupción completamente. El Ministerio Público tiene la obligación de todo acto de corrupción cometido por quien sea. El Ministerio Público no va a distinguir y no puede distinguir en función del trabajo, de la función que desempeñe una persona. Lo único que nosotros tenemos de límite es la Constitución y las leyes. No hay ningún otro. Bueno, esas han sido las instrucciones de la señora Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, y este equipo, en todos los cientos de investigaciones de corrupción que tiene, su único límite, reiteramos, que es la Constitución. Será otra nota que tiene mucho que ver con lo anterior. Con lo anterior. Sobre eso, antes de ver la nota, Uchi, de lo de Odebrecht, que sé que la vamos a pedir de inmediato, yo creo que es oportuno explicarle a la gente lo que implicó sacar la delación premiada del expediente de Odebrecht. La delación premiada, como ustedes recordarán, es aquella confesión que hace Odebrecht o sus altos ejecutivos de que en el país se habrían pagado sobornos para la consecución de obras. Eso es el equivalente, ahora que todo el mundo vio una delación premiada en vivo, que fue la de Raúl Girón en el caso Coral, eso es el equivalente a que mañana se desaparezca la transcripción de la declaración de Girón y, por tanto, ya no sirva como prueba. Eso fue lo que pasó en Odebrecht. Por eso es tan importante y tan relevante para el futuro de ese caso, esta información de que el Ministerio Público ha incorporado nuevas pruebas, no solo contra uno de los imputados, en este caso Andrés Bautista, pasado presidente del PRM, sino también contra otros imputados, porque quien fungía como abogado de Díaz Rúa durante ese tiempo de algunos de los imputados, también se han depositado pruebas en su contra. Entonces, yo creo que ahora sí pudiéramos ver lo de la nota, pero quería que la gente entendiese por qué la incorporación de pruebas en ausencia de la incorporación de la delación premiada, que no sería más que el equivalente a boca de Odebrecht, de lo que ustedes vieron de Raúl Girón en el caso Coral, luego de eso haber sido sacado, decía, por qué es tan importante la incorporación de estas pruebas. Vamos a ver. La señora Ortiz indicó que los elementos probatorios sustentan que Andrés Bautista, conforme a su declaración jurada, incrementó su patrimonio de manera exorbitante en base a ilícitos, sumado a ocultamiento de bienes, según las declaraciones de la magistrada. En la tarde de hoy incorporamos alrededor de 95 pruebas en contra del imputado Porfirio Andrés Bautista, incluyendo sus declaraciones juradas, donde se evidencia un incremento del patrimonio desproporcional y el ocultamiento de algunos bienes. Esas son partes de las teorías del caso del Ministerio Público. En horas de la mañana, el tribunal rechazó un recurso que interpuso a la defensa del imputado Conrado Pitaluga para que se excluyeran unos informes financieros que fueron incorporados como pruebas. ¿Qué ha ocurrido aquí? Que en la manipulación de los documentos se ha incurrido en una omisión involuntaria. Una primera omisión que debe haberse generado y especulamos en atención al volumen de los documentos que se manipularon en este caso. Al día de hoy, el Ministerio Público ha incorporado al expediente completo 973 pruebas en total, según informó la magistrada Mirna Ortiz. Desde la Fiscalía del Distrito Nacional, para Telenoticias, Wilson Mejía. Miren, y viendo estos casos de corrupción en el país y pensando en lo que implica enfrentar estructuras que según el Ministerio Público cometieron ilícitos, que bueno, la verdad es que en base a las evidencias queda más o menos claro cómo procedieron. Una no deja de preocuparse, no solo por los testigos que ofrecen delaciones premiadas, como Raúl Girón, por ejemplo, precisamente por eso ayer la magistrada, cuando indicaba el tema, ayer no, antes de ayer, cuando decía lo de la prisión domiciliaria de Raúl Girón, no dejaban constar la dirección ni el lugar donde la prisión domiciliaria de Girón se cumpliría, porque por su seguridad, su dirección, donde él va a estar, no debe de ser revelada. Bueno, pues yo pienso también que aquí hay que empezar a tomar medidas para la protección de los magistrados y las magistradas, no solo del Ministerio Público, sino también de la Judicatura, ojo con eso, que cumplen con la ley a pesar de los muchos incentivos y muchas amenazas que desde el poder se han presentado para evitar que magistrados y magistradas, como en este caso la magistrada Romero, dicten decisiones que puedan lesionar los intereses de estructuras que están siendo cuestionadas. Yo creo que a la magistrada Romero hay que protegerla institucionalmente, es decir, garantizar su seguridad física, garantizar que ella pueda estar, digamos que tranquila en el ejercicio de su rol, porque para nadie sería una sorpresa que los riesgos que corren los testigos que ofrecen delaciones, sean también los riesgos que corren los miembros del Ministerio Público que acusan a las estructuras del poder y los jueces que toman decisiones en contra de esas estructuras. Así es, algunos funcionarios judiciales no les gusta esa protección, pero tienen que aceptarla y usarla. Miren, por otro lado, el PLD puso un tuit ayer, después de las declaraciones de Danilo Medina, el domingo, diciendo que no hay razones para que el PLD no gane en el 2024. El partido, la cuenta oficial del partido publicó unas encuestas. Vamos a ver ese tuit. Ahí está, dice, PLD en línea, expresión del expresidente Danilo Medina de que, cita, no existen razones para que el PLD en línea no pueda ganar las elecciones en el 2024, fin de la cita. No me dio tiempo de leer, productor, favor, poner el tuit de nuevo. Sí. Sí. Bueno. Bueno, vuelvo a ganar las elecciones, básicamente. Exacto, sí. Sí. Obviamente, esos periódicos pusieron esas encuestas. Ahí está. Son encuestas ligeritas, tú sabes, que usted cree que esto es así o es así. ¿Y quiénes se interesan en responder eso? Porque una cosa muy diferente es una encuesta. Con todas las de la ley. Exacto, que es un método científico, que también cuando no hay honradez se manipulan, pero hay encuestas honradas que no manipulan y por eso aciertan, prácticamente siempre. Y por acertar las persiguen, sobre todo. Entonces, sí, el PLD en el poder, el que sacara una encuesta que decía la verdad, se lo querían comer vivo. Lo vimos con la Gallup. La Gallup dijo, Luis Abinader 52, Gonzalo Castillo 36, ¿por qué dijo? O 37, no recuerdo bien. O 35. Y resultado, Abinader 52 y Gonzalo 36 o 37. Es decir, con Gonzalo se equivocaron por un punto. Y con Abinader fueron exactos. Entonces, ustedes recordarán, los espiaron. Era tanta la prepotencia que dijeron que los espiaron. Lo dijeron. O sea, Ramón Peralta dijo que lo espió y puso una grabación, oyéndole conversaciones sin orden de ningún juez. Es decir, estaban confesando un delito que fue igual que cuando estuvo Amarante Várez en este programa, durante la campaña. Durante la campaña, no, mucho antes, cuando estaba en la Marcha Verde y todo eso, que tranquilamente dijo aquí en este estudio, haciéndole acusaciones a la Marcha Verde y dijo, nosotros lo oímos, lo que hablan. Le leemos lo WhatsApp. Y le leemos lo WhatsApp. Lo dijo, yo lo tuve que interrumpir. Le dije, pero eso es un delito, usted está confesando un delito. Y dijo, no ponga en mi boca lo que yo no he dicho. Y lo acababa de decir. Y lo oyó todo el mundo. Además, lo pusimos después 60 veces en la grabación. Entonces, espiando y tratando de tergiversar lo que espiaron para decir que había dólicos. El poder le cae encima a una encuestadora. Por eso decíamos que si ganaban las elecciones del 2020, aquí iban a tener que desaparecer las encuestas. Nadie iba a poder hacer una encuesta independiente. Nadie lo iba a poder hacer. Porque venía reforzándose el autoritarismo. Esa es la realidad. Ibamos por un peligro, por un camino altamente peligroso. Entonces, ellos tenían encuestas que decían que ellos ganaban. ¿Cuáles eran, muchachas? Y los amigos que nos ayudan en el chat. Ah, bueno, que nos digan en el chat. Ahora mismo se me escapan los nombres de las encuestas donde siempre ganaba el PLD. Ahora, Uchi, en esta, eso es una cosa, yo creo que es un ejercicio lúdico, la encuesta que vimos ahí del PLD. Es un ejercicio de, como para uno embullarse. Puede pasar, usted que es papá, Carolina es tía, la gente que está, que tiene niños, que usted en la noche se reúne con los niños para dormirlo y usted comienza a contarle un cuento al hijo o al sobrino y se duerme usted y el muchacho se queda despierto. En este caso de la caperucita morada. Sí, no, y haces el cuento y piensas que, y te lo crees tú, y te duermes tú primero. Entonces puede pasar eso. Porque la verdad es que los últimos acontecimientos radican en que este es un momento muy serio. A mí me parece que es tomarse a la ligera la situación y yo creo que dentro del PLD hay gente que piensa diferente, o sea, no necesariamente esa, eso que no deja de ser un ejercicio de, tonto, porque a esta altura del juego evade una conversación importante que tiene que tener ese partido. La renovación interna de su dirigencia, las capacidades de mirar de una nueva manera, el mensaje que tiene que ser ineludible de que les importa la justicia, de que la impunidad no es la norma, de que la corrupción no es un problema, es un mensaje que el PLD tiene pendiente y sobre todo que los mandos medios o los jóvenes que van surgiendo no tengan que depender de un dedo que les señala y que tengan procedimientos claros. Yo quisiera pedirle a nuestra productora, le he pedido una fotografía de la magistrada Kenia Romero. Ustedes ahorita se referían a la magistrada Kenia Romero. La magistrada Kenia Romero, que es joven, alguna gente la ve y como no la conoce porque aquí es mediático la cosa y si no la ha visto en la televisión piensa que la gente no existe, no sale mucho en televisión, ha tenido casos relevantes, tuvo el caso de Argenis Contreras, pero quizás no ha tenido tantos. Tiene 14 años en la judicatura de República Dominicana, está doctorada en la Universidad del País Vasco, es una jueza que ha pasado por los órganos, por ejemplo, de menores. Ella se formó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, después siguió sus estudios, es jueza de tratamiento bajo supervisión judicial, fue jueza desde el 2007 hasta el 2021 de la fase de instrucción del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes. Está especializada en el tema de lavado de activos. Ella el 24 de octubre del 2017 fue designada para tratar todo lo referente a las medidas relacionadas con el congelamiento preventivo de bienes provenientes de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en las mesas multisectoriales por el Grupo de Acción Financiera Internacional. Ha tenido diferentes responsabilidades, tiene además una maestría en derecho procesal penal y digamos que fue una jueza que se manejó con bastante prudencia durante el conocimiento de las medidas. Destacamos el trabajo de esta jueza porque es una jueza joven y porque también es importante decir que una de las dudas, Uchi y Carolina, que yo creo que es una constante, es qué tipo de acciones puede tomar el Poder Judicial. El Poder Judicial hay alguna gente que cuestiona de cómo se eligen, por ejemplo, su estructura jerárquica, pero no menos cierto es que ahí hay mucha gente y que no tiene compromiso con nadie. De hecho, ella en un momento determinado se refirió a esa independencia. Lo importante es que los jueces tengan independencia de criterio y que puedan solo a la luz de la ley ejercer como deben. Vamos a ver unas imágenes desde el abanico de Herrera, Uchilora, Carolina, a esta hora de la mañana en un centro de vacunación. No hay nadie. Los días de las personas que tenían, las personas envejecientes, nuestros mayores dieron mejor ejemplo que los jóvenes. No puede ser, muchachos. A la gente de ese sector no puede ser. Nosotros vimos porque las personas mayores estaban preocupados por sus vidas. A ver, ese centro no parece ni abierto, Edith. No, está cerrado, pero la gente se coloca en fila porque lo abren aproximadamente, se supone, a las ocho de la mañana. Pero cuando tú ves eso, ya tú sabes que la vocación de persona es limitada. En un barrio populoso hay cinco gente esperando la vacuna. Sí, cinco gente esperando la vacuna. Es poquito. Entonces, invitar a la gente. Vamos a ir a otro centro. Junior Ramírez está en movimiento. Vamos a ir a otro centro donde esté la gente, pero que sepan que pueden irse a vacunar. La gente de más de 18 años. Si no nos vacunamos todos, ponemos en riesgo también a los demás porque la vacuna tiene límites de efectividad, pero entre más personas hay vacunadas, más protección colectiva tenemos. Así que a la gente joven vamos a animarla. Yo llamo a las organizaciones, a los grupos organizados, a las universidades, a las empresas privadas, a las instituciones públicas para que convoquen. Hay poca información en las redes, por ejemplo, sobre la vacunación. Vamos a hacer eso. Aunque ayer tuvimos un número aceptable, 129 mil personas se vacunaron, pero vamos a ver si avanzamos y hoy se van a instalar nuevos puestos de vacunación en distintos puntos del país. Uchirora, Carolina, tenemos que hacer una pausa. Nos están diciendo de mucho más. Nosotros hoy vamos a tener varias conversaciones que ustedes no se pueden perder. Así que regresamos de una vez. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.